Y la policía estuvo realizando más allanamientos a diferentes chatarrerías clandestinas en el sur de la provincia de Santa Fe, la zona de Rosario, y alrededores, en total, seis chatarrerías fueron allanadas en el día de hoy. Encontraron un montón de material robado, que tiene que ver con cobre, con placas de cementerio, hasta ataúdes que se robaron de los cementerios, encontraron en esta chatarrería. En una de ellas, además, un arma de fuego. Hay varias personas detenidas. Hoy hicimos seis allanamientos en el departamento de San Lorenzo y el departamento de Rosario, tres en la localidad de San Lorenzo, dos en Fray Luis Beltrán y uno en Capitán Bermúdez. Clausuramos los seis locales. Hubo tres detenidos en estos lugares y más de 400 kilos de metales no ferrosos que fueron incautados. Todo esto lo trabajamos en conjunto con el MPA, con la fiscal Benvenuto de San Lorenzo y con la PDI, en base a la tarea de inteligencia de denuncias que van recibiendo a través del 911. En base a esto fuimos a estos seis lugares. Muchos de ellos trabajaban hacía muchísimos años en estas localidades. Obviamente que las estructuras terminan siendo como lugares más precarios, pero cuando entramos a investigar, a buscar, se encuentra gran cantidad de materiales, porque la mecánica del robo termina siendo que rápidamente lo vendan y ese es el circuito que están haciendo, pero con los controles vamos disminuyendo el robo y creo que es el camino y como nos pide el gobernador Pujaro que sigamos controlando a quien compra lo robado. No tenían habilitación, todos los que tienen que funcionar tienen que tener una doble habilitación, habilitación municipal y habilitación de la provincia de Santa Fe. Gerardo, que es el director de Sarmadero, no tenían la habilitación correspondiente en ninguno de estos seis lugares y en base a eso es que procedimos no solamente a hacer el racionamiento, sino a la clausura de los seis comercios.